Eres grande y majestuoso, eres muerte, invencible y no hay nadie como tu voz Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres suerte, invencible y no hay nadie como tu Tú eres tu, invencible y no hay nadie como tu voz Tú eres tu, invencible y no hay nadie como tu voz Tú eres tu, invencible y no hay nadie como tu voz ¡Suscríbete! Yo te llamo a un poco de su ser Como siempre te ganaré Yo te llamo, yo te llamo Es grande, yo te llamo Yo te llamo, 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 yo te llamo Eres grande, maestroso Eres fuerte, inflexible No me cae como tú Eres solo, poderoso Eres grande, maestroso Eres fuerte, inflexible No me cae como tú Eres solo, poderoso Eres grande, maestroso Eres fuerte, inflexible No me cae como tú Eres solo, poderoso Eres grande, maestroso Eres fuerte, inflexible No me cae como tú Eres grande, maestroso Eres fuerte, inflexible No me cae como tú Gracias.